Deportes 2 Las palabras de su amigo Larry resonaban irónicas en su cabeza. Bien preparado, el paracaidismo es más seguro que viajar en coche. La pista de lanzamiento de jabalina y la de lanzamiento de martillo estaban dramáticamente cerca. Jason siempre fue un poco torpe. El equipo se mostró algo molesto con el gol en propia portería de Raymond. La primera medalla de oro póstuma. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video.